Adivina, ¿cómo se llamará el próximo poema en video? ¿Qué siento por ti? ¿Qué siento por ti? ¿Qué siento por ti? ¿Qué siento por ti? Pónete a mis redes sociales, soy Ibai Sergio Bregara en cualquiera de ellas y lee mis novelas completamente gratis en los links de la descripción Ahora puedes leer mis novelas desde la plataforma de EliteNet y no olvides suscribirte